Hola Pika, les enseño mi clase de yoga y como un gronk. Inhala, exhala. Así es como en algunos lugares, como en el Centro Prana, varios adolescentes y niños practican yoga. ¿Para qué? Para ser mejores humanos. Nos relajamos, nos sentimos bien, te equilibra emocionalmente, físicamente y mentalmente. Nosotros cantamos mantras que tienen un significado, te ayudan para algo, te dan más energía, te hacen sentir más tranquilo. A mí me ayuda a equilibrarme y a estar siempre, siempre feliz. Yo mandé luz a todos los animalitos y a las personas que tienen limitaciones económicas y físicas y sobre todo mentales. Yo le mandé luz a todos los animales de este planeta. Porque yo le mando luz a la persona que lo necesite. Yo se la envíe a mi mamá porque la quiero mucho y siempre quiero que esté sana y fuerte. Yo le mandé la luz a mi hermana porque la quiero mucho y no quiero que se enferme. Y a todos los que lo necesitan también les mandé la luz. Bueno, mandé luz a todos los chicos de la clase y a todos los seres humanos para que nuestras mentes y nuestros corazones hagan que este mundo sea mejor. Chau, chau chau.